El tema de conversación sigue adelante. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez y para mí es un gusto compartir este espacio de tiempo contigo. Es fácil comprender las muchas situaciones que enfrenta nuestra sociedad. Al escuchar los corazones de muchos, nuestra capacidad de acceder a los diferentes medios de comunicación, podemos tener una buena idea de lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo. Cuán importante es para todos los que buscan la verdad, mantenerse conectados con nuestro faro de luz más valioso, la palabra de Dios. Nuestro recurso más valioso de fortaleza para seguir adelante en la fe, sin importar lo que se nos presente. Las personas que nos rodean tanto cerca o lejos necesitan aliento y el único estímulo para presentarse firme en la fe es en Jesucristo. Sigue adelante con la ayuda del poder de Dios. Es el mensaje de hoy para ti. Vamos a la palabra en 2 de Corintios 4, 16 al 18 de la nueva versión internacional. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Sigue el consejo bíblico. Tendrás paz y entendimiento para enfrentar las batallas de la vida. Dios te ama y yo también. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificación del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVMRadioPrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Dios te bendiga. Que tengas un día maravilloso. Y nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación. Bye, bye. Un Momento de Motivación Gracias por ver el video